de manera formal y qué opina de este proceso de plebiscito que se busca en el lugar de plebiscito para el combustible de Juárez. Bien, yo creo que la gente de Juárez tiene todo el derecho a manifestarse, lo cual es muy loable, ha sido una característica de los habitantes de esta población, pero además lo que ha venido sucediendo es de que han distorsionado la realidad y han hecho un mal manejo de la información, sin decir ni exhibirnos tampoco de la responsabilidad que tenemos nosotros de informar de manera oportuna y de manera amplia y suficiente de lo que debemos estar o de lo que estamos realizando, de lo que estamos organizando. Hoy todavía no necesitamos el primer tramo de la ruta froncal 2, seguramente va a ser en las próximas semanas, pero qué bueno que se haga este tipo de inquietudes, porque seguramente con información que estamos dando a conocer, no van a quedar dudas de que la obra es en beneficio de Juárez y de una manera importantísima. Nada más por mencionarles lo que hoy significa la clase de transporte urbano de pasajeros que tenemos en Juárez. Primero, hay una diferencia diametral contra el tipo de transporte que se tiene aquí en Chihuahua. Aquí en Chihuahua se tiene y se está cumpliendo con la ley de transporte en cuanto a antigüedad y modelos que operan. En Ciudad Juárez tenemos hoy prestando el servicio unidades que tienen más de 20 años de antigüedad. Prácticamente unidades que distan mucho de prestar un buen servicio a los cuarentes. Hoy lo que se pretende con todo esto, primero, la modernización, la ecuación de los paradores, tanto en la ruta 1, trocándonos, como en la 2, es unidades nuevas. Incluso los paradores estamos llevándonos a cabo, tanto las modernizaciones como la construcción de los nuevos, con un programa de información, de voz y datos. De tal suerte en que el acceso sea controlado y a través de tarjetas, no del uso de efectivos. Todo esto deberá estar implementado en lo que es la terminal 1, la fronja 1, perdón, a partir de año y ya con unidades nuevas también que están haciendo falta. Y en cuanto a la 2, son obras que realizaremos a partir del siguiente mes, pero que va a durar más de 12 meses la realización de esta Ruta Troncal 2.